Yo no soy loco cuando lo mueves así, duro encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Yo no soy loco cuando lo mueves así, duro encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Cuando te vi bailando, me quedé imaginando, después de estar tomando, se terminó modando. Cuando te vi bailando, me quedé imaginando, después de estar tomando, se terminó modando. Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres, y a lo que rico me lo mueve, monta conmigo en la Mercedes. Si me voy y regreso breve, eso te es miércoles a jueves, porque el fin de semana tú eres pa' mí. Yeah, yeah. Yo sé que tú eres mi bebé, hoy echamos como tres, ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez. Hay amores, pero como el tuyo nunca encantaré. Yeah, yeah. Yo sé que tú eres mi bebé, hoy echamos como tres, ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez. Hay amores, pero como el tuyo. Cuando te vi bailando, me quedé imaginando, después de estar tomando, se terminó modando. Cuando te vi bailando, me quedé imaginando, después de estar tomando, se terminó modando. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí, dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí, dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Ay, troma bandida, lo que tú buscabas, tú me enloqueces por la manera en que bailas. Rico se siente, como tú te mueves, mamá, quiero tenerte siempre aquí. Oh, mamá, no te mueves así, el curso se me acelera y me puedo morir. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí, dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí, dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Ay, yo, chiqui, la mame, chimbala, Zion, y Lennox, Big One, el productor de oro, Baby MC. Y esto es pa' que lo bailes, Puerto Rico RD, y el mundo entero.